que son el abrigarse, el mantenerse aisladas, no en contacto con personas que ya están cursando con una infección respiratoria, una buena alimentación, es muy importante porque de esa manera el sistema inmunológico tiene un refuerzo con la buena alimentación. También les podemos sugerir que consuman las vitaminas, las vitaminas que son la A, la C y la E, que son los antioxidantes, pero nunca van a sustituir del todo a una buena dieta equilibrada. Nosotros tomamos este tema también como parte de nuestro programa. Aparte, las que asisten y las que no tienen la oportunidad de venir por la misma situación del clima ¿Pueden telefónicamente recibir esa información? Ah, claro. Siempre tenemos comunicación con ellas vía telefónica. Nos quedamos con la fase en línea, las tenemos ahí. Pero sobre todo, son temas que continuamente estamos abordando, sobre todo el de la alimentación. ¡Gracias!